Ojos claros, pantalón oscuro, vitamina para el corazón Noche lluviosa, haces un desnudo La fama busca en boliches de moda, presa fácil para atar al bastón En esta tierra no corren las ruinas, el pecho joven siempre vuele mejor Te emite el pelo, ponete gomina, y hace la cola junto al parejo Muere el villano, tirado en la esquina, y en siete días te piden perdón Triste escenario, toda nuestra vida, venden la marca al mejor costo Luzes difusas y algunos acordes, ciudad princesa, sueños de ratón De ella muñeca también se respira, un toque mago que te mando señor Vienen atrás, nuevas curruminas, noche con sombras y hambre espejo Triste escenario, toda nuestra vida, venden la marca al mejor costo Luzes difusas y algunos acordes, ciudad princesa, sueños de ratón Luzes difusas y algunos acordes, ciudad princesa, sueños de ratón En esasize, de las dos discos個人, que te mando Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.